Roseli Amorús porque ella ha anunciado que no piensa renunciar a la mesa directiva del Congreso. La tercera vicepresidenta descartó renunciar a la mesa directiva del Parlamento tras participar en la fiesta del excongresista Paul García que terminó con la muerte de una persona. La legisladora de Avanza País señaló que las autoridades que renuncian a sus cargos tienen algo que ocultar y aseguró que como ella no esconde ninguna información acerca de la celebración del cumpleaños, pese a las revelaciones de chats y audios que demuestran que sí estuvo involucrada en la organización, dijo que no piensa renunciar. También se refirió a la moción de censura que presentaron los congresistas de diferentes bancadas en su contra. Escuchemos a la congresista Amorús. Y respeto la opinión de todos mis colegas. Y si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea. El que renuncia es alguien que tiene algo que ocultar. Yo soy limpia. Soy una joven que sí he cometido un error en acudir a una fiesta, pero yo no he cometido ningún delito y yo no tengo nada que ocultar. Si realmente existió una colecta entre amigos para regalarle algo al señor Paul García, pues que lo digan sus amigos. Pregúntame de los viajes, pregúntame sobre el tema de la semana de representación, pero no me preguntes por un tema netamente policial que está en investigación y que yo he colaborado y sigo colaborando. Bueno, ella dice que su error fue haber ido a la fiesta, ¿no? Y eso no es exacto, porque ahora el problema es que ha mentido sistemáticamente sobre las circunstancias de su participación en dicha fiesta. Primero dijo que se fue antes de la medianoche. Mentira, ahora sabemos que salió pasada a las doce y media, minutos antes del crimen, y con la ayuda del ex congresista Paul García y todo su séquito de trabajadores de su despacho. También dijo que no había participado en la organización de la fiesta. Otra mentira, porque hay chats y audios que demuestran que fue una de las organizadoras. ¿Qué necesidad de mentir de esa manera? La de la congresista Amuruz. La comisión de ética, el presidente de la comisión de ética, ha anunciado que este grupo de trabajo va a abrir investigación de oficio a la congresista Amuruz. El presidente de la comisión, Diego Bazán, informó que investigará a la congresista Amuruz luego de que viajara con Paul García al exterior durante su semana de representación. El titular de este grupo parlamentario utilizó sus redes sociales para dar el anuncio y aseguró que ética actuará con objetividad e imparcialidad. Veamos el tuit de Diego Bazán. Él ha puesto, la comisión de ética investigará de oficio a congresista Amuruz. Para ello ya hemos solicitado información sobre sus viajes realizados en semana de representación. La comisión actuará con objetividad e imparcialidad. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Muy probablemente la comisión va a recomendar una sanción, que normalmente es una suspensión de hasta 120 días. La recomendación va a pasar al pleno y las bancadas de la coalición van a votar en contra. Y Roselia Amuruz va a continuar en la tercera vicepresidencia como si nada. Si no me creen, ahí está el presidente del Congreso, Alejandro Soto, bien sentado en la presidencia con un rosario de denuncias a cuestas.